Muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo a Pure Farming 2018 Vamos a empezar, vamos a empezar la granja de hemos heredado a nuestro abuelo Que esto voy a ver si es otro día en el directo Pero vamos a iniciarlo bien, tranquilo Una especie de miniserie, ya que esto es un tutorial, ¿no? Bueno, me callo para que escuchéis o leáis lo que dice este hombre Que soy yo Vale, muy bien Dice básicamente que se tuvo que marchar Él estaba cuando era pequeño y le daba a su abuelo en la granja Pero sus padres decían que tuvieran que marchar a la ciudad Él quería volver con su abuelo y sus padres pues no lo dejaban Decía que no hagan nada, bueno, el abuelo se murió Y el hombre este pues se marchó para la granja Y se va a hacer cargo de la granja La granja tiene un pufo que flipas, pero Vamos a echarla en adelante Entonces esto es una especie de tutorial Lo que así el juego nos va a enseñar a manejar todos los vehículos y demás Por lo que veis la bandera italiana Y yo diría que este, el tutorial Estaba en... En Montana, en Estados Unidos Vamos viendo ahí la bandera de Italia ¿Crees que ya has completado todo en tu granja? ¿Te gustaría probar algo nuevo? La vida del granjero no se limita a Montana En los mercados extranjeros te esperan Ponte a prueba gestionando plantaciones de café En Colombia, viñedos en Italia Y olivares, que eso no sé si es en Alemania O no sé qué mapa es este El de olivares, no me doy cuenta de qué mapa es Yo cuando acabe esta especie de tutorial Igual si me voy a Colombia Por lo del café, más que nada O Italia, por los viñedos No sé, muy bien Bueno, voy a hacer más o menos lo que hicimos en el directo Solo que ya en el directo Luego estuve un ratillo Luego ya me fui a ver Estuvimos viendo Italia, estuvimos viendo Japón Así que nada, aquí vamos a hacer simplemente esto Correo electrónico Pestomo bancario La deuda que le das este junto a la propiedad de la granja de tu abuelo Ha sido oficialmente asignada a tu cuenta bancaria Y asciende a una suma de 275.000 euros Vale, es bastante, no es bastante, no Es muchísimo, campeón Dice que es bastante, será perro Vale, no lo han personalizado Lo deja tal cual hicimos en el directo La gorra de JCB Que me más me gustaba El polo este de Great Plains Y el pantaca rojo de los domingos Vamos a hacerlo todo, eh Tarea Te damos la bienvenida a la granja Completada Recibido un nuevo correo electrónico Esto era Diríjate en el lugar indicado Ya estoy en el lugar indicado Saltarse la noche Actualmente no puedes omitir la noche Espérate hasta las 18 O sea, a partir de las 5 horas Vienes aquí y saltas Saltas la noche y se hace de día Vale Diríjate al lugar indicado Va a dar una oportunidad Al puresta, claro Ayer subió un desafío Pues hoy vamos a subir El modo este Elíjate al depósito de patatas Potatoes A ver, ¿cómo era el mapa? El tal A ver, ¿dónde está? El zoom Depósito de patatas Pero no me lo marcaba Creo que sí que me lo marcaba, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? ¿El depósito de patatas? ¿Dónde era? ¿Será esto de aquí o...? No me acuerdo El título Uuuu Vamos a ver los correos Mapa de navegación Mover el mapa Acercar a alejar Y confirmar el teletransporte ¿Vale? Mapa Junto al... Me dijo Al 1 ¿Y dónde está el 1? ¿Campo número 1 será? ¿Aquí adelante? Ah, pues igual Sí, no Ni idea Eh... Ocultar menú Todo eso de ahí Espera, ¿qué salía? Díjate al depósito de patatas O, supongo Algún símbolo Tiene que traerme Yo no lo estoy viendo Depósito de patatas Ya lo hemos cagado ¿Esto qué? Esto es para limpiar La maquinaria En este caso La pick-up Lavado número 1 Depósito de patatas ¿Dónde está el depósito de patatas? ¿Será este de aquí? No Esa es la cochera O sea, te lo juro Que pensé que me lo marcaba Esto que supone que es Invernadero De poquito Mira, de poquito de patatas De poquito de patatas Valor Ballinas Conejos A ver, eso no es ¿Será este de aquí? Almacén de huevos Esto es la leche Esto, ni idea Almacén de pasto Tu propiedad Mapa Es que no sé dónde está Dije de al depósito de patatas Mapa L3 No sé dónde está Es que no tengo ni idea No veo ningún chisme Que me parpadee Ni nada ¿Esto qué costo es esa? Fábrica Fábrica de mayonesa Madre santa Centro comercio Centro comercio Cielo del grano ¿Esto qué dijimos que era? Una pera Es que tiene que estar por aquí Tío Esto es la casa ¿No? Almacén de frutas y verduras Almacén de huevos No sé dónde me dice Estía tío Me tengo que ir Es que no veo ningún chisme O sea Al depósito de patatas Donde se supone que está No veo la brújula por ningún lado Que me diga Pues 100 metros 200 metros Supongo que lejos de la granja No puede estar La casa Y dejamos las botas Al lavadero ya lo vimos Las patatas no sé tampoco Dónde se echan Porque eso es el Para el grano Para el trigo Y todo eso Granero Tu propiedad Cobertizo Mira que suele haber una brújula Siempre que te dice Pues tantos metros Para ir Tantos Empezamos con lo básico Dígate el depósito de patatas Por pasar lo básico Me lo podías indicar En algún lado Dónde tengo que ir Campeón Joder macho Es que no me acuerdo Mira que lo hicimos en el directo Juraría Igual me piré Cuando no lo encontraba Aquí Tenemos uno por aquí Pero era en venta Almacén de patatas Tu objetivo Es aproximarte Junto al almacén De patatas Uno Almacén de patatas Uno Ah mira Tras apagar la tableta Abre el menú Pulsando L3 Para usarla Pulsa L1 En la ventana de mapa L3 L3 L1 Centro de compra Almacén de patatas Después de patatas Número uno Vale 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 Vamos a Creo que era con el triángulo Vale Perfecto Joder No os riáis Y no os metéis conmigo Pero ya que acabas de empezar a jugar Que menos Que Ponerte ya un puntero 150 y pico metros Pues casi vamos en tractor ¿No? Ay 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 Algo toque Esto La pega Pues una de las pega ¿No? Tiene unas cuantas Pero una de ellas Es que el tío no salta Hay veces Por ejemplo Yo que sé Pues que te mandas por ir Gambeando Tío Del gato Que atascado Y el paisano No salta O sea Para salir del problema Tienes que andar Tienes que andar Tratándote Tratándote Algún vehículo Es una jodienda La verdad Almacén de patatas Eso puede ser aquí Vale Dirígete al cobertizo Con todo La madre que lo parió Ha recibido un nuevo correo electrónico Ahora lo miramos A ver El juego Yo no quiero ser tampoco Muy crítico Tío Tiene sus cosas Tienes Muchísimo trabajo por delante Pero muchísimo 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 El más básico Prioritario Que yo diría Es gráficamente Tío Mi opinión Ojo Ha recibido un nuevo correo electrónico Tarea Empecemos Lo básico El correo electrónico O sea Que era la tablet El táctil Delgaste de vehículos Todos los vehículos que conduzcan Se van deteriorando con el uso Pero puedes repararlos El CETOR Que le daste a tu abuelo Se encuentra aparcado en el cobertizo Pero desgraciadamente Se encuentra en condiciones pésimas Hace falta repararlo Así que llévalo al taller Tu abuelo tomó una salida Una sabia decisión Y le instaló un taller en la granja Parece que es Era consciente que era un desastre No, no De la importancia de mantener los vehículos En buen estado Seguramente que sepa Que si algo está a punto de romperse Lo hará en el momento menos oportuno Eso sí que es verdad Cuadrado Súbete al vehículo Cobertizos Los cobertizos se utilizan Para almacenar maquinaria Que no estés utilizando También puedes enviar directamente A los cobertizos La nueva maquinaria Y equipo que adquieras Eso está bien Las funciones avanzadas De los cobertizos Te permiten Tras la gara No te preocupo Ya has llegado Ya has llegado Deberías conseguir encontrar el lugar Felicidades Ya has perdido Para ello Deje tal cobertizo Que se encuentra Frente al edificio principal De la granja Vale nada Vamos a A continuación Lo hemos dejado Que es Súbete al sector Aperos sector Se necesitan reparaciones Cobertizo 1 Tu propiedad Entra al taller Dirígete al ordenador Vale Vamos para allá Este es el taller que mi abuelete Dejo aquí El pueblo hombre Para mi Vale Espera Pero abajo Vale Ya está en este Vamos al portátil Al ordenador En este caso Abrir diagnóstico Del vehículo Esto es el que vio El que vio El directo que hice Ya lo vimos Pero bueno Vehículo sector Estado Al 60% Reparar todas Las reparaciones Mira el motor Por ejemplo Son 900 euros Repararlo Se llama transmisión 1350 euros Repararlo Y 400 euros Meter unas ruedas nuevas Dabuti Repararlo Por casi 5000 euros Todo preparado Tarea Taller Completada Ganas 1000 puntos Ha recibido un nuevo Correo electrónico Por eso digo que Este es el tutorial No No quería hacerlo Para Cara a cara Con la maquinaria Ya has aprendido Como conducir un vehículo Y como cuidar De tus máquinas Para que no te dejen Las Estacada Mientras trabajas Es hora de ponerse Manos a la obra Probablemente te hayas dado cuenta De que los cultivos Del campo Que hay junto a ti Están listos para ser cosechados Para hacerlo Necesitas una cosechadora Y un cabezal En primer lugar Súbete a la cosechadora Cae aparcada en el cobertizo Vale ¿Ves? Por eso Revisiones El modo campaña Es abierto Y accesible Lo que significa Que a menudo Tendrás que tomar Tus propias decisiones Así que tendrás que trabajar Por tu cuenta Pero recuerda Que cada decisión Implica una serie De consecuencias Estas todas las decisiones Para ser utilizadas Es bueno llevar a cabo Revisiones periódicas Y cuidar tus vehículos Si no los reparas Estos se consumen Más gasolinas Son más difíciles De conducir Más lentos Y los remolques No se podrán acoplar Tenlos siempre en cuenta En tu lugar Le echaré un vistazo A la cosechadora Para ver si necesita Alguna reparación Pero la decisión Depende de ti Vale Si haciendo el orden del mecánico No es tan difícil Utilizar el orden del mecánico Iniciar el diagnóstico Y la navegación Defecto Vale Pero lo que nos ha dicho Es que nos vayamos A la cosechadora Y lo traigamos aquí Con lo cual Vamos a quitar el cetor De aquí Vamos a dejarlo Donde estaba Y lo reemplazamos Por la cosechadora Mira Una de las pegas Hay unas cuantas ¿Cómo era esto De meterse Aquí, no? Sí Son los espejos Los espejos Parece que funcionan Pero no funcionan Porque realmente Lo que tengo ahí detrás Es un cobertizo Y según los espejos Es un paisaje Esto vuelvo a decir Que ya lo vimos todo En el directo Mira, ¿no ves? Le arrimo la pared Y ahí no hay ninguna pared Es un paisaje Eso es Una de las cosas De las muchísimas cosas Veo que tendrían Que empezar a meterle mano Vale Pero bueno Para gusto Los colores El juego Tiene sus cosas buenas La base La base Es muy buena Tiene una base Muy buena No voy a borrar los electrónicos Tío Que petardos ¿No? Con los correos electrónicos Los fundamentos De conducir Una cosechadora Como ve La cosechadora Está lista para usarse Es conduce como cualquier otro Vehículo del juego Pero por ahora Sin embargo Puedes usarla Como pocas cosas Así que cuando estés listo Acopla el cabezal Que puede Enfrente al cabezal Y luego acopla el L1 En el vehículo Puedes cambiar la cámara Al modo primera persona Pulsando tu cuadrado ¿Vale? Por fuera Por dentro También Mirar El pirulillo L1 R1 Cuadrado Gira y tal Pero tiene muy Muy poca densidad Casi no se aprecia Pero bueno Cosillas Cosillas Que se van No tiene intermitente No tiene claxon No tiene claxon Con el tiempo Irán mejorando Venga Vamos a hacer un diagnóstico A la chisma A la cosechadora Welcome to Montana Vale ¿Dónde estaba el PC? Pastela A ver Vamos a hacer un diagnóstico Vale Pues lo que veis ahí Tiene el motor tocado Tiene sistema de transmisión tocada Y las ruedas Las ruedas 100 euros Bueno Tampoco están Todas las ruedas Está todo al 100% Perfecto Ay coño El correo electrónico Y ahora miramos Ah El ordenador de mecánico Ya está mirado No está mirado No sé por qué Yo creo que están mirando Los correos Vale Vamos a acrobar el cabezal Ahí lo marca ya Sonido Y eso Bueno No está mal La marcha atrás La conducción Bueno No está mal El comportamiento del vehículo No es malo O sea No va a ser todo Pegas 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 A ver Tiene cosillas Que molan Vale Compra el cabezal L1 Perfecto No Seleccionamos aquí No como Ahora Coño Vale Dirígete Al límite Del campo Vale A la derecha Podría decir Pues al límite Del campo Número X En este caso Sería Que es el campo Número 3 Ah bueno El mapa Ahí lo viene Y aquí ¿Qué trae? ¿Eso qué es? Después Esto de patatas No sé por qué Me marca eso Ah lo marque yo Antes Joder Vamos a quitar El marcador Ah vale El triángulo Pero el relax Sí me molaría Los intermitentes También Pero bueno Lo dicho Vamos a ser positivos Para criticar Ya le doy Poitín de críticas El de que hice el directo Vale Concecho el trigo Vamos a ver Cómo era esto Poner en marcha Encender mecanismo Concechadora Que en el farming Es desplegar Vale Poner en marcha El funcionamiento De la chisma Y ahora con el R Bajar el cabezal Vale Vamos a empezar A cosechar Y ahora con lo que lo que haré Con L1 Perdón R2 Y cuadrado Es control de crucero La velocidad Hacerlo así Para irlo lo más rápido posible No sé si tenía zoom No con lo de zoom Como era Tío Creo que tenía zoom Para alejar un poco De la máquina Y demás Si vale Con la cruceta Para arriba y para abajo Vale Vale Me interesa hacer todo el tutorial Para saber Posibles funcionalidades De la maquinaria nueva La maquinaria nueva Todos los viñedos Y todo ese rollo Pero bueno Poco a poco El primer episodio De mi aventura En puré Tengo ganas de jugarlo La verdad Las primeras impresiones Ahora es por así un poquitín Vamos a ponerle un 5 sobre 10 De nota Mi opinión Yo respeto la opinión De todo el mundo De la gente que le molia De la gente que le pareciera Según lo vio el primer día Como yo pues Bastante flojillo El juego está Creo que está muy verde aún Pero bueno Supongo que se habrá Se habrá actualizaciones Se habrá mejoras Y tal Un juego que tiene Digo, tiene Yo creo que tiene futuro Si le meten caña Si le meten mucha caña Un juego tiene muchas posibilidades Igual que los farming ¿No? Pero bueno Son juegos completamente distintos Aunque Lo básico es Muy similar Bueno Casi chal Sembrar Casi chal Además Son juegos distintos Compañías distintas Juegos distintos Enfocados de otra manera Yo creo Y demás Pero seguiremos viéndolo Poco a poco ¿Eh? Vale Como veis A la derecha Trae campo número 3 Cosechas restantes Y nos marca Lo que le queda de cosechar En este caso Es un 56% Estamos a punto De llenar la cosechadora Que no nos pita ni nada Se para Como en el Nuestro querido Farming Levanta ya sola El rodillo Y sigue ya sola La marcha Son 3200 litros Lo que llevamos aquí Me parece Vale, ya está Transporte y almacenamiento Los hecha ahora Vale, ahora con el L1 Y el R para la izquierda Sale el tubo A lo turbo Vale Ahora tengo que ir a tractor Para el tractor Tenemos la opción De bajarnos Y la pin rail O darle al R3 Al R3 para abajo Ahora no me deja aquí Vale, vale, vale Vale Pero No me dejaron Me dejaron Vale Pero dando el R3 Mira, por ejemplo Las texturas La movilidad Bueno De lejos Y está todo Bastante real Pero no te acercas Y los chismes No se les ve El grano De lejos Y se le ve Y los puntitos Pero bueno A ver Son cosas Que yo que sé Para agarrarse recursos Y demás Es lo que yo Del colorido No se aprecia Todo así Muy oscuro Mucho gris Al rojo Así al rojo Del ceto Si que le han metido Una buena pincelada Y ahora no se ve tanto Depende del El mapa que esté Si que se ve Vale Acobre el remolque Remolque de julio Que estaba para aquí Si Ahí lo tenemos La gente dice Por los comentarios Que suben El directo Y demás Que es un juego Y tiene razón Que es un juego Que ahora mismo Parece de De tablet O parece de De móvil Acoplar a peros Como era esto Ah vale Vale Está dándole Mira Cuando la compra Hace esas cosillas raras No se muy bien Por que Ya que son detalles Son chorraditas Pero son chorraditas Que hay que pulir Vale Hemos dicho Ah para allí Vale Yo creo que la Uy Está enviando para allí Para los zapatos Yo creo que la La base es buena La base es buena La idea es buena Mira Aquí nos dice Campo 1 metros Cuando vas por encima Nos dice ahí Arado 49% Sembrado 49% Cultivado 49% Fertilizado Irrigación 90% Y rociado 0% No se si habrá que regar Los campos Ojalá Tío Son cosucas Que vienen muy bien Me ha salido Dentro del tractor No es malo Creo que tengo Un pelín bajo El volumen Pero es que lo No se si fue el día Del directo O que día fue Vamos a mirarlo Lo bajé yo Por Sensibilidad de la cámara Sonido Música No tiene música No me importa Volumen de vehículo Vamos a subirlo Al 100 Si vemos que molesta Nos bajamos Ahora la movida Para descargar Hay que bajarse Mira por ejemplo Yo que se Pues vienes por aquí Y saltarías Se queda algo enganchado De vez en cuando Muñeco Por eso digo yo Que la función De saltar Creo que deberían De ponérsela Al paisanim Una vez que nos subimos Ya empieza Y inicia La descarga automática Y en la cosechadora L1 R1 Triángulo Te tenemos las lucecitas Que ya son No sé qué Las 5 de la tarde Has recibido Un nuevo correo electrónico Vamos a abrir la tablet Tengo 6 Vale Bien hecho Pasemos al próximo nivel Guarda la cosecha Recogida En el granero Venga Ahora en el granero Y descarga la cosecha Con R1 Triángulo Descargar cosecha Vale Verter cosecha L1 R Manejar tu descarga Perfecto Tiene la cosecha Felicidades Y ya está Porque me sigue marcando 3 Si os he leído Vamos a descargarlo No leí lo de acopar La movida Vale Dice que vayamos a descargar Aunque no está lleno Vamos a descargarlo Para hacerlo Feteng Ay que vuelta más tonta Acabo de dar Juraría que es para allí No sé Podríamos ir por allí Mejor Bueno No da igual Los campos nos estropean Los puedes pisar Estamos estropeados En el farming Hasta que no Metieron Los mods De realidad De terreno Y esas movidas No se estropeaban No es crítica Eso es Simplemente Pues Un detalle Cuartos son automáticas Notan la presencia Del aparato O sea Del tractor En este caso Vale Donde ha dicho que Er Mejorar O sea Va a mejorar El silo R1 Y triángulo Ahí nos ponen Soltar En este caso Es descargar Es lo mismo Puedes bajarte Para verlo Ahí cae el grano Vale Perfecto Eh Que tienes el gran abarullo Tío ¿Por qué se paró La descarga? No entiendo Vale Vende 6200 kilogramos De cosecha No, espera Se da la cosecha Al silo Ya está Vale Vale Tardar cosecha Al silo Excelente La cosecha Se ha añadido Al silo Puedes recuperarla Y devolverla Al remolque Para tardar La cosecha Desde el granero Simplemente aparca El remolque Bajo la boca De salida Del silo Y cárgalo Tardar cosecha Boca de salida Del silo Y carga O sea Hace un tubito Tubito Que estará Por afuera Lo interpreto yo así Lo interpreto yo así Pero no sé dónde es Ah, vale Vale Perfecto De cero Busca el dibujito Stop Más o menos R1 Separar A peros Nada Trigo Con el cuadrado Vale Vende 6200 kilos De cosecha En el centro de compra Pero si no tenemos 6200 De cosecha Ahora Lo que voy a hacer Es seguir cosechando Entonces Vale Felicidades Y otros familiarizados Y hasta el próximo Y último nivel Vender tus cosechas Después de todo Es nuestro verdadero objetivo Hay un centro de compra cerca Uno que tiene una alta demanda De trigo Recoge el resto Del trigo del campo Vale Eso ya me gusta más Vale Vamos a poner Donde la cosecha ahora Seguiremos trabajando Si nos hace falta 6.000 y pico 6.200 Nos viene todo ahí Por eso Yo quería hacer El tutorial este Para vender todas las cosas A vender A descargar el remolque Cargar el remolque Y todas esas movidas Yo también os explicará Más adelante Lo del arado Todo del tema Del campo Yo todo lo farm Cuando juego Lo farming Cuando inicio Un farming Siempre yo Siempre me hago Los tutoriales Muñeco No se puede bajar En marcha En los que te bajas El vehículo se apaga Ahí estoy viendo Un vídeo de Sazuko Y la verdad Que le decía Yo también soy partidario De que Que me obliga A arrancar la máquina Vale Encendemos Ah vale Estaba ahí abajo Estaba intentando bajarla Y no era capaz Vale R2 Cuadrado Control del crucero Y a full Vamos a cargar A vender Todo lo que podamos Un hijo 6200 Si nos hacen falta Vamos a darle cañi No es mal A la vista interior Sigo diciendo Que tengo La sensibilidad Yo creo Muy alta De la cámara No es Quiero hacerlo despacio Pero si todo Pego Pego esos tirones Que pueden llegar A molestarlos Para que esté viendo El vídeo De mareo O similar Tu orzo Tardísimo Si me pasa lo mismo No se calcula Muy bien Cuando El momento ideal Para girar Parece que vas bien Pero de repente Te sales ahí 300 metros Bueno Está pasable Bueno Entonces 3000 y pico Serían 2 2 cosechadoras 2 cosechadoras Son 3200 Puede ser Me pide 6200 2 descargas Juraría Juraría No sé si se podrá ver Cuanto paga el trigo En tal sitio Ni nada de eso Los diferentes puntos De venta Pues quien lo paga Mejor No sé si se habrá Que si así Será una copia Entonces igual La han puesto De otra manera Pues yo digo Que son juegos distintos Aunque La jugabilidad Es más o menos Similar Lo que tienes que hacer De más Pues luego que Estará enfocado De otra manera Está bien Dicen que En la variedad Está el gusto Para gusto Los colores Y lo que sigue Luego repasamos Los posibles fallos Que habíamos dejado Por ahí En caso de que Nos haga falta Si nos lo hará Por buena Ya pues No No voy a repasarlos Nos he oído En plan tutorial Vale Aquí entramos En bucle Con lo cual Un bucle De giro Y ahora Compensa hacer A esos giros Tontos Vamos a recortar Un poco Y lo voy a poner En línea recta ¿No? Nos queda Próximamente Una pasada Yo creo A ver El ancho Más o menos Sí Con esta pasada Ya finiquito Vale Tenemos 3.020 Vamos a repasar Las esquinas Los fallucos Que ya hemos dejado Que hemos dejado Unos cuantos Venga R2 cuadrado Vamos a acabar El otro Tenemos 3.040 40 kilos Y voy a calcular El juego Bien Lo que había En el siglo Más Lo que hayamos Salgado Este campo Para hacer Ya de un viaje Las dos cosas Vamos a hacer Esta esquinita Muy tarde Ese giro Muy tarde Ese giro Venga Ya está Que hemos dejado Un par de céntimos No sé Vale Ahí Fetén Todo correcto Y yo que mal Ebro 3.085 Vamos a hacer Este trocillo De una pasada Y no sé Si me falta Una esquina Más Si no me doy cuenta Si allí Un poco todo el crucero Vamos despacio Me refiero Acelerándolo yo No sé por qué O algo toqué yo O bajé la densidad O O soy un gambilla Perfecto Para trabar Super despacio Tío Bueno está bien Por caso Que te de un trompazo Pues no joder La maquinaria Ahora sí Vamos a descargar ¿Dónde está el bicho? Salar líquido Vale Capacidad 3.636 Tenemos que vender No sé cuánto me dijo 6.200 Mapa ¿Cómo era? La siguiente misión Bueno No sé No tengo que venderlo A ver Si me saldrá por ahí ¿Cómo era? ¿No era? L1 Servicios 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 de almacenamiento Centro 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 de compra Centro de compra L1 Bipapiedad Almacén de patatas Covertizos Ah Joder Centro de compra Eh Más cercano ¿Cuál es? Ahí Vale Pues vamos a ver Nuestro primer paseo Casi nada Tío ¿Dónde están las marcas? Vale Para Allí Para allí Vale Pero llevo muy poco Eh A ver Tengo que cargar un poco más en el silo A ver si nos deja Por eso Creo que está por aquí Lo de Vaciar ¿No? El brazo Va a ser el otro lado No sé El otro lado Me suena a mí El Sí Me suena que es para aquí No Vale 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 Para tratar de ir solo de un viaje Que en un 300 Aquí es Joder No me hagas que nadie más Coño Pero si es que tengo Vende 6200 kilos Y tengo 3000 No me hagas que nadie más A ver Viajes como un mono No sé si voy bien así A ver Eh Si Todo el resto Si todo el resto La carretera La carretera Voy a aceptar Pérez de tiempo Igual hay que entrar La carretera principal Todo para abajo Entiendo yo Así no se ve No se ve muy allá No se ve muy allá Eh Largas Vamos bien Vamos bien si no Si Vamos bien 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 Vamos Vamos Bien Me decimos que yo el día que hice el directo No No grabé la partida Luego me fui a los mapas Y más Cogí y me salí Entonces por eso tengo que Vamos a empezar a torcer aquí ya Escribamos este campillo redondo Voy aquí Para aproximándonos lo máximo posible Aquí va a estar la carretera Que digo yo Ya nos voy a cogerla O atravesar para allá O atravesar para allá Hacemos un poquitín de todoterreno Y a izquierda hay frutales Ya nos leaving Hey Era por aquí No Era por aquí Era por arriba Que vaya No me va a dejar pasar A ver si me dejará pasar Por allá abajo Muerto de perales Metrosos Frutales Y tal Tiene buena pinta Perales Tío Valor 65.000 son cocinas, cocinas que tienen una base, la base es buena voy a decir la base, la base es la parienta mía, la base es muy buena todo tieso una marca central en la carretera tampoco venía mal, yo quiero ver si se conduce por la derecha o por la izquierda cuanto venga de frente lo veremos vale, al fondo no si, si sigo la carretera vamos a pasar justo al lado, vale, vale el tren R1 triángulo recurso vendido trigo, ganado 1871 euros hay que ir a por más vamos a mirar una ruta para ir para allá yo creo que todo por la carretera no venía mal y luego hasta aquí luego aquí yo creo eh vale, nos interesa ir para allí yo creo eh un minutín, así va a ser algo importante que llamaron del colegio o cualquier historia nada, de momento todo ok venga R2 ¿no ves el ah, vale el control del crucero tengo yo ponerlo cuando el vehículo vaya al máximo en este caso a 30, 31, 32 a tope ahora esto no baja de ahí ¿no? si, no baja de ahí vale, vale si veo el control del crucero cuando va a 4 por hora va a 4 por hora eso está bien luego de alguna manera dándole al al R para arriba o algo de mejorar eso creo que vamos bien ¿verdad? por aquí si ah, se me desactivó al abrir el S vamos a ver aquí ahora 17 y se va a mantener a 19 sigo acelerando cuando está en 31 que es la velocidad máxima más o menos 33 ya le doy se va a mantener a esa velocidad vale lo que puedo hacer también para marcar para ver donde tengo que salirme es eh un momentito un momentito frena frena Macarena dale a tu cuerpo alegría Macarena es marcar yo la salida con el puntero me gustaría salirme por aquí eh ¿cómo se me marcaba? con triángulo vale me gustaría salirme por ahí justo a la derecha y todo recto bien eso está bien también ¿eh? ¿por qué no? también deciros que yo juego en peor calidad de la que los motos lo veis porque mi tele es cutrilla tengo la otra con la que juega siempre ahí en un rincón toda desmontada los cables y todo la verdad que cuando vaya así a grabar algo más más que pueda estar más tiempo por ejemplo un directo tal tengo que montar a ver cuando pasa por encima el punto se quita perfecto y creo que ya hemos ido al fondo el silo que es el aparato aquí con forma de pene espacial pues me hacen falta no sé cuánto me hacen falta vendes 200 kilos de cosecha dentro de compra pues no sé cuánto me falta no sé si habrá más grano aquí poner más trabajo no sé si hay algún email que diga pues vete al campo X y cosechalo no tengo ni idea entonces nada vamos a ir a los otros países vamos a seguir descargando oye que hay un campo aquí así que para que deslumbra menos hace algo más aquí que vender si no pues estamos jodidos no me deja echar nada más pues nada hay que venir aquí en los correos vender el grano un total de 6200 kilos de cosecha por favor considera esto si decides dejar trigo sin recoger desaparecerá después de tres días recuerda caga cada grano caga así cada grano cuenta por el macho R1 cuadrado tras la dar cosecha el grano puede expandirse construyendo dos hilos adicionales le doy a esto le doy al cuadrado y esto no va a hacer nada de nada y no sé que más campos tengo que trabajar tras la dar cosecha el cielo ya estoy en el cielo y aquí nada mira el tractor como se ve cuando acelero como baja la suspensión trasera cuando freno a ver granero trigo cero centeno cedo cebada cero me voy a la cosechadora y a ver en que otro campo puedo darle caña son 3200 ahí no hay la cosechadora ya está a full yo creo a ver voy a mirarla igual no no acabo de descargar porque estaba el remolco el remolco tampoco estaba a ver a ver vamos a mirar no el remolco no estaba lleno bueno a ver hasta la vez monté la cosa Nico ostras es el perro mío estaba siendo el perro del vecino vale wow tenía mogollón dentro vale 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 eso es eso estaba el remolco lleno y por eso es otra explicación se ha vaciado el contenedor otra explicación no hay vamos a manchar el zetor tío vale vamos a lo mismo cogemos el l3 el mapa marcamos la ruta estamos aquí podemos ir lo más recto posible o sea por aquí así aquí así no por aquí me dejaron marcar varios chismos pero vale ahí no no me deja aquí sería todo recto hasta la carretera voy a coger ese punto vale llevamos el ritmo 2.600 ya está yo creo aquí llevamos a los 2.600 tío no pues deca poco más despacio que por la pista el tractor vale vale cuando pueda a la izquierda a ver más adelante vale que pueda que se viera conduciendo joder vamos a ver tengo ahí un minimapa tío pero puedo ir viendo por ahí la marca que puse la puse ahí adelante bueno parecido vaquerizo las vacas no me entiendo a ver ahí me he estrellado o derecha o izquierda me da igual el punto lo quito yo luego mis chicos hay que ir dejándolo se va a cortar el vídeo en nada no se me da tiempo de llegar por lo menos y luego ya cortamos y acabamos aquí la primera entrega del modo de tutorial ¿no? vale hay que llegar a la carretera principal carretera principal izquierda y seguirla confío en que llegue o no se corta el vídeo mala suerte yo por si acaso me voy despiendo así que nada más un saludo como siempre y nos vemos en el pool farming chicos chao material todo erecto que hay salida ¿no? o no se corta el vídeo o no se corta el vídeo o no se corta el vídeo Hay que atajar todo lo que se pueda, que van por el número 13, 58.000, con los atajos muchas veces salen caros, va a llevar a la andilla, y por si acaso, van a seguir con la carretera. Bueno, pues chicos, pues nada más, objetivo cumplido. Gracias. Gracias. Hasta la tienda de comprar remolque Que no estoy acelerado para el siguiente episodio Así que nada más chavales, me despido otra vez Pura farming, chao